¡Suscríbete al canal! La computadora que digamos que tengo no es tan mala pero tampoco tan buena Así que sería un regular Apenas me están corriendo los FPS a 28 Apenita Y eso es que tengo el OBS activado A ver Si miran los... Ahí mi puntuación es porque estuve practicando y todo eso Y además tenía que probarlo con el OBS en todas las semanas Así que para eso está la puntuación Así que vamos en... Vámonos un poquito fácil En vez de tutorial vamos a la semana 1 A ver Si miran este clip ahorita les digo Que si lo están viendo ahorita en el YouTube Eso significa que me gustó como se escucha y todo Y está ahí, ok A ver Como se los prometí antes en un directo Que iba a traer Friday Night Funky Aunque ya este juego Tiene mucho tiempo de salir Pero se los traigo aún así Y al que no le guste que coma chucho, ok Les digo Que aquí miren Mira como está el FPS Mira como está el FPS No pues F a la computadora Se me va a morir hoy No, los FPS está corriendo muy lento Oh no Media me está corriendo, ok A ver Tranquilo Ya imagino que no sea la batalla de papá Por favor aguanta Por favor aguanta No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Vamos súper bien No te mueras por No te mueras Por favor Computadora No te mueras ahorita No te mueras No te mueras Uh, tranquilo Aquí está Computadora Da tu esfuerzo Pero no te me mueras No te mueras Que no te mueras Ahí se me está colgando Se me está muriendo A ver Lo chistoso es como estoy viendo Que no se me trabe y todo Me desconcentro Y ya Sé que este es el El WIC 1 Pero Que quiero ver Cuando sea el El Fresh Aquí Oh no Oh no Aguanta, aguanta Aguanta No te mueras Se me fue el wey Se me fue Ay no Aguanta Gordo Aguanta Aguanta Así que vamos a ver Aguanta 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 ya Se me murió A ver A ver Y por qué no grabo En la En la aplicación normal Sino que en la Página oficial Del Del Friday Es que Hay un pequeño problema Es que cuando Grabo siempre Se me sale Por alguna X razón A ver Aguanta 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 Ok no No estoy tan muerto Va a aguantar Oh no Aguanta 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 Hijo de su madre A ver Vamos Vamos Mira Se está subiendo Se está subiendo 23 22 Pero cuando Pero cuando viene el juego Mira mira Que hijo de su madre Si alguien sabe Cómo arreglar este error Por favor O por lo menos Que el GPS Pueda subirse un poquito Porque mira Tengo este problema Porque en verdad Yo quiero subir Friday night Con ustedes Y que vean Cómo sufro yo Y ahorita estoy sufriendo Que mira Se me traba A ver Dos más Y ya Sería todo Me iría por Es que chaval Es que me da un dolor De cabeza Con esta computadora A ver Aguanta Vamos a ganar Vamos a ganar Mira ¿Por qué no escribas? Pero A ver Por lo menos Aguanta un poquito más E O P P P Que que dices Mira Es que se sube El FPS Se sube Y después me baja Es que Te quiero Te quiero matar Con computadora Pero no puedo Eres la única Que tengo Y me has durado Cinco años Ya estás viejita Mira Es que se me traba Aguanta Aguanta Ok Pi pa 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 pi pa pa Ah vamos Vamos A ver Ya me voy a aburrir De esta madre Vamos con otro Vamos con otro Con otro mapa A ver si puedo Otro mapa Con otra semana Ah Ok A ver Que pasó Si se fijaron A ver Y si me juego Me jugar Unas cuantas de pico A ver Me salto la semana 2 Porque la semana 2 Si está peor Vamos a saltar la semana 2 Me salto la semana 2 Y me salto Toda la semana 2 Y vamos con esta Ah En serio A ver como me corre aquí A 14 Vamos a aguantar Vamos a aguantar Pero necesito pasar El más fácil El más fácil de la semana 1 Obvio Necesito pasar Por lo menos una canción De la semana 3 O de la semana 4 En modo difícil Claro A ver No te vayas a morir Computadora No te vayas a morir Computadora No te vayas a morir No te vayas a morir No te quiero que te Vayas a morir Vamos computadora Porque Ah Aguanta Dos más Dos más Vamos a aguantar Y porque se me traba Ya Me rindo Gente Necesito de su ayuda Cocuyines Necesito de su ayuda Díganme Que hay que hacer Para arreglar este error O no sé Si es error mío Mira Hasta se me falla El resultado A ver Por favor Necesito de su ayuda Leo en los comentarios Como puedo arreglar Esta madre Soy Gokuy Yo me despido Y nos vemos en la siguiente Ok Hasta luego